Tras la lista de convocados para la selección peruana que brindó este viernes Ricardo Gareca, uno de los más felices con su vuelta a la bicolor es Raúl Ruiz Díaz. El futbolista del Seattle Sanders ha sido criticado muy duramente por la hinchada peruana en estos últimos días. Después de ser nombrado en la lista de Ricardo Gareca, Raúl Ruiz Díaz subió en su Instagram una foto donde luce la camiseta de la blanquirroja y dice Vamos arriba. El delantero no fue tomado en cuenta por el Tigre en la pasada Copa América, lo que fue muy raro para algunos hinchas, pero ahora en las eliminatorias lo volvió a llamar. Luis Advíncula fue llamado por Ricardo Gareca para afrontar la fecha triple de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. El lateral de Boca Juniors se encuentra feliz por la convocatoria, tras ausentarse en la pasada Copa América en Brasil, porque estuvo disputando el ascenso con el Rayo Vallecano en la segunda de España. Siempre es un orgullo y un privilegio representarte en mi Perú, fue lo que dijo Luis Advíncula en sus redes sociales. Santiago Ormeño no estará en los próximos partidos de la selección peruana en la fecha triple de las eliminatorias Qatar 2022. El atacante de León no se pronunció en sus redes sociales tras la convocatoria de Ricardo Gareca. Por lo contrario, Ormeño dejó en claro que está metido en su nuevo club León. Felices 77 León, orgulloso de ser fiera, escribió Ormeño en su cuento oficial de Instagram.